Esta noche, levanta tus manos al cielo, 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 levanta tus manos al cielo Dios no quiere que tú vivas bajo veces Él murió al tercer Él murió Y resucitó el tercer día Y se llevó Tu presencia reinará Sobre todo imperio Gobernará sobre todo Tu presencia reinará Tu presencia reinará Tu presencia reinará Sobre todo Priscilado Ya no hay una cuarta para ti Levántate Levántate Señor Esta noche Dios te quiere liberar Esta noche Dios te quiere traer La salvación a tu casa Tanto que le corres a Dios Ya no corra más Ya no corra más Ya no corra más Levanta la mano Tú que te sientes con dolor en tu cuerpo Levanta la mano Tú que te sientes que ya no puedo Tenerla Tú levanta la mano Que a veces tú te cansas De que ya no puedes seguir más Déjame decirte Que a veces tú te entrego El poder La autoridad De tu presencia Tu presencia reinará Tu presencia reinará Gobernará Sobre todo Principado Principado Yo quiero dar esta noche Por los enfermos Aleluya Ponte tú la mano A donde sientes todos los días el dolor Yo no conozco a tu enfermedad Yo no conozco tu dolencia Yo no conozco tampoco tu debilidad Pero el grande sí la conoce El grande sí la conoce Yo no comprendo por qué dolor Tú estés pasando Aleluya Yo no comprendo por qué necesidad Tú estés pasando Gracias Jesús Yo no sé Pero el grande sí lo sabe Aleluya ¿Sabe? Hay un ambiente de gloria Yo siento una presencia de Dios Como que está fluyendo Sobre este lugar Y yo me atrevo a decir Que Satanás Está temblando Porque esto me huele a gloria Porque Barrio Blanco Ha de brillar Como una de las estrellas De los cielos Y el diablo sabe Que acá hay un grupo De mujeres y de hombres Que están listos Para la batalla Si aquí el diablo Si aquí el diablo quiere guerra Guerra le vamos a dar Yo no oigo un amén Yo no oigo un amén Yo quiero saber Si estos evangélicos Quieren pelear Sabe algo Yo siento que el cielo Se va a pinchar En esta noche Yo no oigo esto Yo siento que el cielo Se va a pinchar En esta noche ¿Quieren saber por qué? Porque la iglesia Está en la calle Porque el poder Está aquí en la calle O el diablo Se va a la buena O se va a la mala Barrio Blanco Ha de ser libre 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 Juan Yo te dije que mamé Que me comencé A preguntarle a Dios anoche Cuando me fui de aquí Comencé A interrogar a Dios Hermano No es malo Que usted interrogue a Dios ¿Pero por qué Permitirte que el agua caiga? El fuego Que está cayendo El fuego Que se metió al fuego Y va a seguir cayendo Que aquí está Dios Aquí está Dios Está aquí Está aquí Sabe algo El diablo Escuche esto Escuche esto Estaba orando A solas Y sabe Tuve una visión Esta tarde Y el diablo Me decía Que tú haces Ligado A la iglesia Tercera De Dios Pentecostal Y yo le dije Escúchame bien Cuando me fui De la casa Estaba comiendo Garroba Pero mi padre De la fe dijo Tú eres el hijo De esta casa No puedes comer Garroba Y me trajeron De nuevo A la tercera Si el diablo No me quiere aguantar Que se dé un tiro A mi fue Sacua Y me clava Sacua ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vida, vida, vida Vida, vida Fuego al Fuego al Fuego al Fuego Fuego al Fuego al Fuego al Fuego al Fuego al Escucha esto Lo que al diablo lo atrasa A ti te estoy hablando, no te conozco Dios te dio tres oportunidades Para ti no hay una cuarta Para ti no hay una cuarta Yo no sé quién tú eres No te conozco No salgas inscrito esta noche Yo no sé quién tú eres Te vi tres oportunidades Ya para ti no hay una cuarta Vas aquí Vas aquí Ya no hay una cuarta oportunidad Ya no hay una cuarta oportunidad Para ti ¿Alguien está aquí todavía? ¿Sabe algo? Lo que a ti te asciende Al diablo lo derriba Cuando el diablo dice que tú estás en el suelo Es porque tú estás arriba Cuando el diablo dice Que tú no hay un diablo Es porque estás sanado ¿Dónde estás? Escucha bien Yo quiero hacer un llamado Siento que estás soplando Hay un viento que se metió aquí Alguien dice amén ¿Dónde están los amigos? ¿Dónde están los amigos? ¿Sabe algo? Yo sé que mucha gente El diablo no se acuerde El diablo no se acuerde Pero ¿sabe algo? Yo me acuerdo Santo, santo, santo Yo me acuerdo Escucha bien Cuando este negro tuvo el accidente Un amigo mío llamado Carlos Encontró un hueso mío Con dos dedos pegados Y lo enterró en el cementerio Que está ahí De Tamarindo Pero aunque parte de mi cuerpo Está en ese cementerio Parte de mi cuerpo Está en la entrada De Barrio Blanco Diciendo que todavía Hay poder Y aquellos que creen Que la iglesia está muerta Está equivocado ¿Sabe algo? El yugo se pudrirá A causa de la unción Yo quiero hacer un llamado A los amigos Escuchen Yo quiero dar Por las almas Que están aquí ahora Aleluya Alguien dice amén Yo quiero dar Por los que no se han convertido A Cristo todavía Oh my God Oh my God Yo quiero invitar a esta gente A los que le quedan cerca Yo quiero dar Por esa mujer Que está allá atrás Usted que está allá Quiero dar por ti Por salvación Corre Ven, pasa Que no te avergüence No te avergüence Pasa, pasa No te avergüence No importa lo que dirán Ven, 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 ven No importa lo que dirán Ven, corre Corre, corre 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 Que Cristo te está llamando Dios te ha tocado Dios te ha tocado No importa lo que dirán Ven, ven, ven Oh my God Aleluya No importa lo que dirán Cuando se mete el poder de Dios El diablo tiene que coger su maleta Y se tiene que ir Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God Sigan pasando los amigos No importa lo que dirán Esta noche llegó la salvación a tu casa Mira, algo pasó con ella, Jonathan Cuando la señalé El poder de Dios estaba tocando a esa mujer Las cosas Mira, mira a ella que me demienta Si no así Cuando te señalé El espíritu de Dios Te tocó Pasa Mira, 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 mira Pasa Mira, mira lo que está pasando Pasa 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 El poder de Dios te tocó Cuando te señalé Jesús está en este lugar Que siga pasando la selva Jesús está en este lugar Escapa por tu vida Hoy es una noche grande para ti Oh my God Oh my God Hermano, muévase 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 Aquí comienza Dios Barrio blanco de Dios Barrio blanco de Dios La nube no se cuenta Llegó la gloria Llegó la gloria Llegó la gloria Siguen abriendo de paso Las almas que siguen pasando Porque se rompieron las cadenas Porque aquí hay gente Que Dios lo va a poner En las alturas Aba Shama Oye Si el diablo te hizo daño Ven aquí De aquí Te tracen esta noche Aba Shama Ahora yo no sé Cuando que el sonidito Eso se va a convertir también Mario Que tú me dices En esta noche Cuando que te toca A ti también Mario Cuando que te toca A ti más Te estamos esperando Mario No quiero cuento Estamos creyendo Que tú eres un evangelista También Y que tú Estas mensajes Que tú estás escuchando Dios a ti Te ha hablado en sueño Mario Joven Andaba Soledad Revejimos Joven Ey Joven Ya no te encuentras Sigue pasando Sigue pasando Ya no te encuentras Ya no te encuentras Ma Majestad Yo quiero que tú levantes esta noche Tu que has sentado al Señor Levante a tu mano Levante a tu mano Como Señor de que tú esta noche Levante la mano Lo que he pasado aquí Esta noche Tú estás aceptando Al grande Yo soy Bien en alta Quiero que Joven Ya no corra más Ya no corra más Ya no corra más Ahora Ahora por todo ello Que vamos a dar por liberación Levante la mano en esta noche Los que están aceptando al Señor Yo quiero que esta noche Tú cierres tus ojos Y vamos a dar la gracia al Señor Porque yo sé que el Señor En esta hora va a comenzar A inscribir el nombre tuyo Hola de No te avergüences Amante Dios Que estés en los cielos Dile que te repitan Padre Yo quiero que ustedes me repitan Lo que les voy a decir Déjame decirte Que esta noche Es una noche especial Para ti Que nuestros padres Te está aceptando Como su hijo nuevamente Él te está aceptando Esta noche Repite esta noche Esta oración Amante Dios Amante Dios Hermano Yo no quiero que nadie me mire Comience a aclamar a Dios Aquí no estamos Aquí no estamos en una fiesta Aquí no estamos en un party Aquí estamos peleando Aquí estamos peleando A batalla Entiende que estamos peleando A batalla Amante Dios Que estás en los cielos Repitan conmigo Yo quiero Padre Que tú perdones Nuestro pecado Dios Padre perdona Mis pecados Porque sé que quizá No soy digno Porque soy un pecador Pero con tu gran misericordia Esta noche Tú perdona Mis ofensas Mis pecados Esta noche Dios Vas a perdonarte Y cuando llegas a tu casa Tú vas a sentir algo Que nunca quizá sentiste Una paz y una tranquilidad Padre Escribe Mi nombre en el libro de la vida Espíritu Santo Escríbelo Padre Escribe Mi nombre en el libro de la vida Son favores Que te pido Señor Son favores Que te pido Mi Dios Gracias Padre Por escribir mi nombre En tu libro de la vida Espíritu Santo